hola gente aquí manuel es malo en borderlas 3 hoy os voy a enseñar a zayn con el modificador llamados tag bot menudo nombre vale menudo nombre pero bueno nada modificador que dentro de lo que se cabe es muy fácil de conseguir y que está pensado sobre todo para aquellos que con flag vale tengamos muy buena puntería si vais a usar a flag y vais a bonificar sobre todo las las mascotas en plan racks para estar tirando tirándolos todo el rato o a crearte un flag nuclear o que sea muy independiente de lo dicho de la mascota pues entonces no este modificador no os conviene mucho pero sin embargo si jugáis como yo y le dais mucha importancia a las armas y al daño crítico entonces estarán esto os conviene atención a su habilidad principal cuando flag asesta un impacto crítico su daño con armas aumenta hasta que no cause un impacto crítico el efecto se acumula vamos a ver vamos a ver si lo entendemos cuando flag pega un disparo en la cabeza o zona crítica vale su daño con armas aumenta hasta que no cause un impacto crítico es decir va a ir acumulándose bonificaciones de tal manera que llegue ya un una clase de disparo que es que prácticamente de sí un desinfle casi al enemigo pero claro lo malo que tiene es que lo dicho llegará a acumularse de tanta que ya no habrá más impactos críticos hay hay algún inconveniente tenía que tener algún inconveniente tenía que tener aún así lo dicho no se preocupen tampoco por el inconveniente vale porque este modificador dentro que se cabe es muy fácil de conseguir lo dicho para aquellos que tengáis muy buena puntería y entre que aciertes no aciertes demandan a segunda oportunidad no vale esa bon esa digamos penalización de que los impactos críticos desaparecen no lo vamos a notar mucho podemos notarlo bueno sí dentro de lo que se cabe si estamos luchando contra un jefe y este vale es muy resistente llegará un momento en que ya no le hagamos daños críticos y eso sí que es una faenilla para que nos vamos a engañar vamos a verlo no atención porque aquí tenemos el santuario y el muñeca y todo de ya que el guapo quiero que se fijen en la parte de arriba de él vale donde sale el daño vale 6.296 6.395 6.494 me parece haber leído 6.494 vamos vamos de 100 en 100 ha vuelto a bajar otro 100 más casi que no se ha notado otro 100 más o igual que antes 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 vale ha subido ahora otro poquito vale más bonificaciones bonificaciones otra vez vale estoy impactando en el cuerpo 7 8 7 volvemos al 6 vale poco a poco hasta que llegue un momento en que se pierdan ahora en la cabeza 23.000 25.000 29.000 34.000 37.000 41.000 45.000 a ver 49.000 53.000 57.000 61.000 65.000 69.000 72.000 76.000 80.000 84.000 86.000 86.000 ya habría llegado al máximo ¿no? 86.000 lo he dicho 86.000 86.000 y 86.000 ya sería eso el máximo vale están fijando 87 89 90 venga bueno la cuestión ¿vale? que por el hecho de ir acertando y haciendo críticos vamos a acumular cada vez más daños más, más y más daños y esto ¿vale? incluye todo tipo de armas incluyendo los bazocas aquí tenemos el Ion Cannon ¿vale? que también puede sufrir esta bonificación ¿vale? se están fijando vale 348.000 358.000 364.000 371.000 377.000 bueno mucho más que antes ¿vale? 383.000 y así etcétera 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 todo todo el rato así que podríamos decir que este modificador de flag es sobre todo efectivo a la hora de ir a framear jefes ¿vale? pero que sean jefes en plan mini jefes ¿vale? los guardianes por poner un ejemplo podrían ser sí pero serían muy muy cuesta arriba ¿vale? todavía hay otros métodos más fáciles de derrotar o guardianes pero por ejemplo el chupacabras estaría chupado la mente maestra también estaría chupado todo lo dicho jefes y mini jefes que sean así muy 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 normalitos muy chiquitillos ¿vale? así que nada vamos a ver esta teoría aplicada así que nada venga vamos a aplicar lo ya comentado ¿vale? que básicamente este modificador está hecho para que eso para que flag acabe muy fácilmente con jefes y mini jefes y este va a ser un vídeo un poquillo más aburrido que otros que ya os he traído a la hora de bueno enseñaros modificadores y demás pero es que tampoco tiene más que explicar ¿vale? frente a enemigos normalitos si un disparo suele dejar seco a un enemigo sea el que sea por ejemplo estos de maliguan ¿vale? el segundo lo mata seguro ¿vale? de manera 100% segura y así los pesados de maliguan serían un problema a ver con un disparo estarían casi vendidos el segundo si no los mata el tercero lo hará seguro y así todo el rato ¿vale? yo veo el modificador este para lo dicho ¿vale? aquellos que tengamos puntería y que querramos también sobre todo ir a framear jefes de este estilo lo dicho menos los menos los guardianes para los y algún otro que no me venga ahora a la cabeza para los demás este vendría estupendo ¿vale? es que no tiene casi pegas al chupacabras por ejemplo me voy a plantar delante y le voy a meter bombazos nada más que con el bazooka con el solo hecho de meterle dos y es que no me mandan por el camino hoy me están tirando con todas las armas criangénicas que hay en el universo ¿vale? pero dicho al chupacabras debería durar no sé de dos a tres bombazos pienso yo ¿vale? me voy a desvanecer delante de él y a ver qué es lo que hace fuego de cobertura ya espero que sí hayas pensado unas últimas palabras en definitiva ¿te gusta Manuel este modificador? sí hay que decir que sí ¿vale? en comparación al último que os traje el del rackpack si no me acuerdo este es mucho más fácil de conseguir y mucho más asequible y a la hora de configurar un árbol efectivo con él no hay que partirse la cabeza ¿vale? el otro es que condiciona mucho básicamente está creando una especie de rackman 2 no tiene más misterio boom vale boom vale 161.000 no lo he visto pero vamos que le ha dolido vale no no lo he dado bien este sí lo ha dado bien este también lo ha dado bien más daño que el anterior vale es verdad no me había acordado que esta gente le pasa vida al dichoso bichito haya caído una legendaria no sé cuál es vale es el laser explode al stickle este este arma es mierda vale este arma es mierda bueno unos segundillos porque ahora le vamos a dar candela al soldado bing vale me estás riendo tú mucho de mí ¿no? anda quítate el escudo y después me cuentas cuando te quite el escudo o sea se acabó ¿vale? lo dicho esto podríamos considerarlo un mini jefe lo que yo no sé es que si le estoy dando en la cabeza ¿por qué no me cuenta? no será que ya ha acumulado el máximo daño ¿no? ahí sí tontito sí venga termina de disparar nada se muere Westerbund del tirón ahí lo tenemos ¿vale? venga vamos a darle a Traum que es otro de los sparrings de mi canal bueno venga lo dicho vamos a darle al capitán Traum y para ir despidiendo el vídeo ¿vale? me desasgo de la gente que suele reaparecer después por aquí y bueno yo creo que poco más hay que comentar ¿vale? esta este vídeo lo aclara todo en muy poco tiempo ¿verdad? no creo yo que haga falta nada más también hubiese sido muy buena idea tener la la Queen's Call ¿no? ahora que estoy cayendo en esto pero bueno nada nada en un visto y no visto te acabas de quedar sin escudo acabo de regenerar la habilidad a ver si me a ver si me dejas de apuntar ¿vale? porque es que a veces tengo la pinta de que por mucho que use evanescencia de verdad no a mí no me cuenta usarlo y renace para la cafería ¿a dónde apuntas Manuel? eso digo yo vamos a recargar ¿vale? estate quieto hazme el favor esta que me va a matar el mamonete este modificador también puede venir bien para crear para crear un buen francotirador si ustedes son de tener muy buena puntería con el Liuda por poner un ejemplo o con el monóculo también os puede venir de maravilla así que nada por aquí hay poco más que comentar ¿vale? muy buen modificador en general lo dicho a mí me parece que ha nacido sobre todo para framear jefes y mini jefes de este estilo a los enemigos más normalitos se los lleva pero rápidamente ah ya creía yo que no aparecíais ustedes ¿vale? fíjense además prácticamente me han visto pasarme el modo campaña con flag que es lo que ustedes votaron ¿vale? y cuando pillé este modificador me hizo la vida mucho más fácil y con él prácticamente me hice la aventura no tengo mucha queja y se acabó corre corre que te va a dar igual corre corre que te da igual así que nada poco más que decir si tienes puntería este modificador es para ti gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda dale al like comenta y suscríbete gracias pues pues me lo quito pues me lo quito pues me lo quito pues me lo quito